Para la bella negrita de Amalucan y su amor, amor, amor Para la banda de sonido Rudy Boyz que nos acompaña Que más adelante viene también haciendo algo de presencia Bueno pues hoy en el cierre de la feria gracias al ingeniero Manuel Lonto Vélez Y a toda la mayordomía 2024 Bueno pues nos trajeron para poner el sabor a la noche Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Y mira nada más, suavecito, vale Y el famoso Te van a matar Omarcito No porque yo con mi chamaco Chuponcito Ese me salva de todo Angelitos de la noche Llegó la vaga papi Y llegó Gonzalo Y yo con mi chamaco Chuponcito Y yo con mi chamaco Chuponcito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!